buenos días bendiciones auxiliadoras bendiciones jerry un videíto corto para que ustedes vean el recientito trabajo que se le acaba de hacer a esta planta esto se le llama una limpieza pues en cada una de sus partes cercanas al tronco tan limpiecito el tronco igual es allá pues para que el abono que se le acaba de echar el fertilizante que se le echa en la parte de abajo pues sea mejor aprovechado por la planta ya se le aplicó el abono foliar también ya se le aplicó el insecticida para el control de la plaga de la mosquita blanca entonces podrán ver aquí va el primer surco del que al fondo ya buscando el palo grande que estaba ahí se limpió estos son los manguitos están aquí estos palitos aquí están limpiecitos pues se le hizo un trabajito ahí para que toda la parte de abajo esté limpiecita aquí está este aquí está este ahí hasta el palen con el fondo y ahorita está limpiecito todo esto tienen lindas las plantas tienen lindas así está todo esto está todo 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 limpio esto va a permitir que cierre en el invierno con de mejor manera porque nos va quedando prácticamente el último mes de huya fuerte el mes de octubre entonces está fertilizada de ahorita eso les va a ayudar mucho la limpieza que tiene más la bono foliar porque se les viene aplicando cada 15 días con la bomba de mochila y así están todos ya podrán ver el resto son preciosas tienen preciosas la planta bastante que traen todo todo eso son follajes este follaje nuevo el resultado de la aplicación del abono es lo que estamos cuidando es la mosca